Good morning! Wow! El frío es grande desde ayer pero ya hoy que está calentando un poquito miren está todavía pegada a la iguana parece que estuviera posando qué belleza aunque no me gustan las iguanas pero esto es fascinante pegadita nomás con sus patas y con sus uñas apiladas del árbol miren esto yo la puedo tocar a ver despacito y suave pero miren no se despega miren vamos ya casi mira está calentando poquito a poco va recuperando sus latidos del corazón y van a salir a caminar de nuevo esto es wow! come on! está caliente! wow! chao iguana dentro de poco sales a caminar ok chao iguana!